El asambleísta Francisco Cisneros. Gracias, señor presidente. El aumento de la temperatura, la elevación del nivel del mar, la frecuencia, la intensidad de eventos extremos como las inundaciones, las sequías, los huracanes que ya se han iniciado tendrán efectos dramáticos en todo el planeta. A medida que el planeta se caliente, centenares de millones de personas verán afectados los elementos básicos de la vida. ¿Y cuáles son los elementos básicos de la vida? El acceso al agua, la producción de alimentos, la salud, el medio ambiente, particularmente el medio ambiente. El Ecuador se encuentra entre los países con alta, muy vulnerable al cambio del clima. Entre los efectos más severos se prevén la virtual desaparición de los glaciares andinos, la intensificación del fenómeno del niño y la sabanización de la Amazonia. No es el apocalipsis, eso es lo que realmente nos espera. Sin embargo, como siempre, la prepotencia no tiene límites. En los últimos días hemos visto con preocupación lo que está sucediendo aquí en el país. No paran los insultos, creo que eso no va a parar, de parte de quien debe ser considerado el empleado más importante de la administración del país. Cada día nos encontramos con titulares de prensa mediante los cuales nos damos cuenta que se mofan de los problemas físicos que tenemos algunas personas. Y ahora se pone, al negar la iniciativa del ITT, se pone en contra de Dios, se pone en contra de la naturaleza, se pone en contra de una de las iniciativas más importantes del mundo, y trata a los integrantes de esa gente, de esas iniciativas, los trata como que son tontos, y les dice tontos a quienes hasta ayer fueron sus acólitos. Asquea el trato que da a la oposición, pero revuelve el estómago cuando maltrata a sus cohidiarios. Alberto Acosta le ha dicho un poco de cosas, no vengo a defenderle ni tengo por qué hacerlo. Un poco de vascosidades a Fander Falconi, que creo que es uno de los ideólogos del movimiento de ustedes. Recibe improperios Roque Sevilla, millones de ecuatorianos los recibimos a diario, solamente porque en esta parte de nuestras vidas, por la convicción, pedimos que se respete el ITT Yasuní. Esto es cuestión de supervivencia, para esta y para las futuras generaciones. Nosotros podemos hacer mucho para contribuir a evitar el calentamiento global. Y es que el TTE, compañeras y compañeros asambleístas, no son tres letras. Ispingo, Tambococha y Tiputini, no son tres sustantivos, son vida. No son cuatro mariposas, ni un par de jugas, son vida. No son unas cuatro plantitas, son vida. No es una botella de agua, es la reserva más grande del mundo. Eso es vida, señor presidente. Presidente, yo participé en la elaboración de la Constitución de la República en Montecristi. Yo conozco, no la aprobé, pero me someto a ella porque esa es la voluntad del pueblo ecuatoriano. Dicen que esta es una Constitución de derechos, pero dicen no más. Revisemos, por ejemplo, los artículos 14, 57, 71, 72, 73, 74 de la Constitución de la República. Pero, ¿por qué de manera abrupta y en uno de sus acostumbrados exabruptos, o sea, sin pensar, sin meditar en las consecuencias de sus palabras, el presidente de la República dispone que no se firme un acuerdo internacional en beneficio del mundo? ¿Será acaso, como dicen los titulares de los periódicos, que existen intereses internos para explotar el ITT? No lo digo yo, lo dice la prensa del país. Lo dice el hombre que hasta ayer o hasta hace dos días era el hombre fuerte de Movimiento País. A Fander Falconi le dijo el presidente de la República que la gestión hecha por ellos se trata de una negociación vergonzosa. De hecho, estoy convencido de que hay presiones del sector petrolero, no lo digo yo, lo dice Roque Sevilla también en la prensa. Y algo similar manifestó Alberto Acosta en la televisión nacional. Como hombre amazónico defiendo la posibilidad de desarrollo de mi región, pero también como hombre amazónico defiendo las iniciativas del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuya intención era constituir un fideicomiso para administrar las donaciones a favor del proyecto y asumir. Pero ¿en qué consistía? Y cuando digo en qué consistía, hablo en pasado y lo hago deliberadamente. Porque si su majestad decide, así será. Se trata de no explotar. ¿En qué consiste? Se trata de no explotar el petróleo que se encuentra bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní, que es una de las reservas ecológicas más grandes del mundo. A cambio de eso, ¿qué iba a recibir el país? Una compensación económica de la comunidad internacional del 50% del total de ingresos que el país recibiría en caso de explotarlo. En plata, en dólares, eso significaba 3.500 millones de dólares. Pero ¿por qué la negativa de la firma? Eso tiene un fondo. Primero, es una traición a una propuesta de campaña que hicieron. Una propuesta de campaña era defender los intereses del país, de manera a defender la soberanía del país, defendiendo estas tesis, como la del ITT Yasuní. La negativa a la firma de esta iniciativa es que pensaron que el dinero iba a venir aquí por sacos, iban a convertirlo en dinero de bolsillo. Pero eso no era así. Entonces, como no lo iban a poner, no pueden poder disponer, que no venga esa plata. Seguramente se creyó que este gobierno que fundamenta su accionar en un discurso mesiánico, en la bonocracia, en la redistribución, o sea, en quitarles a otros para dar a otros, recibiría esa inyección económica. Miren, y lo que debe saber el pueblo ecuatoriano, hace casi dos años, el directorio de Petroecuador dispuso que el ITT se adjudique en alianza estratégica con Sinopec, Petrobras y ENAB para su explotación. Si es que hasta octubre del 2008 no se lograba consolidar el proyecto internacional, ahora ya es 2010. Compañeras y compañeros asambleístas, existen motivos para defender el planeta, existen motivos para que esta gran propuesta de este pequeño pero gran país sea retomada. Es necesario no hacernos sordos ante lo que ha sido calificada la más grande y fantástica iniciativa en defensa del planeta. Señor presidente, hay que retomar el preacuerdo del fideicomiso con el programa nacional de las Naciones Unidas acerca de la iniciativa ITT Yasuní, recordando que ITT no son tres letras y que estas siglas no son tampoco el producto de un sustantivo, es la vida para el planeta, es el futuro del planeta, lo digo como hombre amazónico. Gracias, presidente. Gracias, presidente.